Río Música Señora, estoy a contarte lo que hoy está pasando En los estados sonidos y palmas valiendo Y yo les voy a contar lo que hoy está pasando En los estados sonidos y palmas valiendo Desde el 11 de septiembre viene la cosa muy dura Y la gente anda corriendo y la gente anda buscando Buscando, buscando, buscando trabajo La gente anda buscando Música El orgullo que tenemos es el hispano zorrado Nos gusta mucho el trabajo y a nadie le robamos Música El orgullo que tenemos es el hispano zorrado Música Nos gusta mucho el trabajo y a nadie le robamos A nadie le robamos Somos hispano zorrado A nadie le robamos Somos hispano zorrado Música Claro, por supuesto, por padre A trabajar de bonito Y a bailar tamboros de guapos Música Si señor Música Desde el 11 de septiembre viene la cosa muy dura Música Y la gente anda marchando y la gente anda buscando Buscando, trabajando, la gente anda buscando Buscando, trabajando, la gente anda buscando Música Música El orgullo que tenemos es el hispano zorrado Música Nos gusta mucho el trabajo y a nadie le robamos Música Música El orgullo que tenemos es el hispano zorrado Música Nos gusta mucho el trabajo y a nadie le robamos A nadie le robamos Somos hispano zorrado A nadie le robamos Somos hispano zorrado Música 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 Música